Hola Buenos días, buenas tardes, buenas noches Salvitayoga de alvitayoga.com Hoy vamos a tener una práctica de yoga Es un yin yoga flow para la espina dorsal O para la columna vertebral Así que esta clase es un estilo pasivo, tranquilo Donde vamos a sostener posturas de yoga Por largo periodo de tiempo Lo que nos va a ayudar a liberar la fascia Vamos a comenzar sentados el día de hoy Conecta los zilbos en el suelo, la espalda derecha Exhala todo el aire hacia afuera Cierra los ojos Las manos frente al corazón Inhala profundo Exhala Relaja las manos en tu falda Relaja los hombros Conecta los dos huesitos de los sitting bones Y observa como te sientes el día de hoy Que pensamientos trae el mat de yoga Que emociones trae el mat de yoga Y rápidamente conecta con tu respiración Observa como el aire entra y sale de tus pulmones La coronilla de la cabeza En dirección hacia el techo Hoy vamos a trabajar la columna vertebral Y quiero que lleves toda tu atención Hacia los huesitos de los sitting bones Hacia tu área del sacro Tu área lumbar Toráxica Cervical Relaja los hombros Observe el espacio que hay entre las orejas Y los hombros Hasta la coronilla de la cabeza Y siente toda tu espinal ulcer Recta Elevada Y luego observa Los músculos alrededor de tu espalda Alrededor de la columna vertebral Observa por tensión Alguna tensión en el área de los hombros Cuello O en el área lumbar Y luego conecta Otra vez Con tu respiración Observa como inhalas Y como exhalas Y ahora abre los ojos Lentamente Y vamos a comenzar Nuestra práctica de Dijin Yoga Recomendaciones para hoy Algo donde sentarte Un bus de yoga O una almohadita Que sea cilíndrica Y unos blocks de yoga Ok Vamos a comenzar Acostados en el suelo Cuando te acuestes en el suelo Estira las piernas Relaja los talones en el piso Relaja la parte atrás de la cabeza Los hombros Y vamos a llevar otra vez La tensión Hacia la columna vertebral Ahora está en el suelo Igualmente recta Derechita Y nada Trae la rodilla derecha Hacia tu pecho Aguanta la rodilla derecha Y vamos a tomar Algunas respiraciones aquí Inhala y exhala normal Sigue conectado Con el flujo De tu respiración Relaja las caderas En el suelo Relaja los hombros Observa tu pierna izquierda En el suelo Relaja toda la pierna izquierda El muslo La pantorrilla Sigue inhalando y exhalando Cierra los ojos Y enfócate en tu respiración Quizás puedas escuchar Tu respiración Si la puedes escuchar Sigue Sigue ese ritmo Sigue poniendo Tu respiración Audible Que la puedas escuchar Relaja tu cara Y ahora Observa Por sensaciones En tu cuerpo Observa Sensaciones En el área De la cintura Glúteos En la parte Lumbar De la espalda Relaja los hombros Relaja los costos Observa Si tienes algún tipo De tensión En el área De las manos Relaja tus manos Tu cuello Y deja Toda la espalda Flat En el piso Toda la espalda Plana En el piso Ahora lleva Lleva la tensión Hacia tu cadera Derecha Observa Tu glúteo Derecho Tu hamstring Todos estos Son músculos Que nos ayudan ¿Verdad? A tener Una espalda Saludable Sigue llevando La tensión Hacia el interior En este momento Puede ser Que hayan músculos Que tiemblan Solos O se muevan Solitos Nuestro Nuestro trabajo Es observar Simplemente Observar Inhala Exhala Y ahora Suelta las manos Lentamente Poco a poco Deja ese pie Derecho Caer en el suelo Estira Tu pierna Derecha Exhala Y deja Los dos pies En el suelo Observa El lado derecho El lado izquierdo Inhala Atrae la pierna Izquierda Hacia tu pecho Entrelaza Los dedos De las manos Encima De la pantorrilla Relaja Los hombros Relaja La cabeza En el suelo Conecta Con tu Respiración Inhala Y exhala Observa Como tu respiración Viaja A través De tu cuerpo Observa Como tu pecho Se levanta Con cada Inhalación Y con cada Exhalación Relaja El talón Derecho En el suelo La pantorrilla Derecha Tu muslo Derecho Y toda El área De la cadera Relaja Los hombros Los brazos Observa Por algún Tipo De tensión En el área Del cuello De la garganta No te muerda No te muerda Los dientes Relaja La cara Sigue Inhalando Y exhalando Si sientes Cualquier Músculo En tu cuerpo Que tiembla O que se mueva Solito Y se quede Para llevar La tensión La tensión Hacia el área De la cadera Izquierda Observa Tu Hamstring Como se está Estirando En estos momentos El área Del glúteo El área Lumbar Del lado Izquierdo En relación A la del lado Derecho Relaja Tu abdomen Tu pecho Y tu cara Y ahora Vuelve A tu respiración Inhala Profundo Exhala Abre tus manos Relaja La pierna Izquierda En el suelo Estira La pierna Izquierda Y observa Tu lado Derecho Y tu lado Derecho Observa Las sensaciones De la planta De los pies En tus muslos En los hip plexos La parte superior Del muslo Y en el área De tu abdomen Ahora Inhala Dobla Los pies Vamos a Virarnos En posición Fetal Y Inhala Vamos a Sentarnos Y cuando Nos sentemos Vamos a Abrir Las piernas Anchas Aquí Trae los Dos huesitos De los Siren Bones En el suelo Por la espalda Derecha Levanta El pecho Levanta El pecho Por la espalda Derecha No sacudan El mate En este momento Y tampoco Se miren La suña Ni el pelo Inhala Exhala Vamos a ir Moviendo La mano Derecha Hacia Hacia La pantorrilla Ahora Abre Tu mano Esquienla Hacia Arriba Trata De ponerle El antebrazo Si llega Si no llega Mantén Tu mano Vamos a quedarnos En esta postura Puedes mirar Hacia tu mano O hacia el piso O hacia el frente O puedes cerrar los ojos Y llevar la práctica Hacia el interior Lo que estamos haciendo Aquí Estamos flexionando La columna vertebral Hacia el lado izquierdo Lo que significa Es que Toda Si tu miras Mi brazo derecho ¿Verdad? Imagínate Que esa es tu columna vertebral Y la estamos moviendo Estamos abriendo Todas las vértebras ¿Verdad? Por ahí va a pasar Flujo de sangre nuevo Oxígeno nuevo Vamos a A ir estirando Un poco Los músculos De la espalda Los músculos ¿Verdad? Que están debajo De las axilas Y también vamos a empezar A desintoxicar Nuestro cuerpo A la misma vez Concéntrate En tu respiración Inhala Y exhala Cierra los ojos Lleva la práctica Hacia el interior Lleva la tensión Hacia la mitad De tu espalda Del lado izquierdo Y observa Y observa Como hay una mitad Que está extendiéndose Y la otra Está un poquito ¿Verdad? Contrayéndose Observa Si necesitas un break Toma el break Mueve el cuello Mueve la cabeza Y luego vuelve otra vez Levanta tu mano Y ahora mira Hacia el piso Cuando llegues aquí Sigue inhalando Y exhalando Estamos a punto De terminar Inhala profundo Exhala Y ahora en tu próxima Inhalación Inhala Comienza A levantarte Deja la mano caer Y la mano va a pesar Un montón Deja tu mano caer Y observa Tu mano izquierda Y tu mano derecha Observa tu espalda Del lado izquierdo Y del lado derecho Y ahora vamos a hacer El otro lado Exhala Y ves Bajando tu mano Hacia el tobillo Hacia tu pantorrilla Y nada Levanta La mano derecha Mira hacia arriba Hacia el piso O cierra los ojos Y ahora Cuando lleguemos aquí Se siente súper rico Estamos estirando ¿Verdad? Toda esa parte Baja de la axila La espalda Los brazos Y lo más importante La columna vertebral Estamos expandiendo ¿Verdad? Todas esas vértebras Hacia el lado Separando esos discos Dejando entrar Y salir oxígeno nuevo Líquido nuevo Relajando los músculos Sigue inhalando Y exhalando Concéntrate En tu respiración En tus sensaciones Lleva la práctica Hacia el interior A veces A veces Yin yoga Un poco Se ve pasiva Pero es una práctica Intensa Vuelve a tu respiración Inhala Y exhala Y ahora Inhala Vamos a poner Los derechitos Alright Ahora Vamos a poner Los pies Hacia el frente Dobla tu rodilla derecha Pon la rodilla derecha En el piso Pon la espalda derecha Inhala Y ahora Exhala Gira Corrota Hacia la parte derecha Pon tu mano derecha Detrás de ti La mano izquierda Agarra tu muslito Barriguita Hacia adentro Un poquito No muy fuerte Y balancea Tu peso Los dos huesitos De los sitting bones Mantén Tu área Lumbar Pegada Al suelo Y haz la rotación Con tu pecho Es de aquí Para arriba Del pecho Para arriba Que nos movemos Las caderas Se quedan Pegadas Al suelo Lleva Tu atención Hacia los sitting bones Y de los sitting bones Lleva la atención Hacia toda Tu columna vertebral Hacia el tope De tu cabeza Cierra los ojos E imaginariamente Viaja Viaja Por tu columna vertebral Observa Tu cadera izquierda A la parte afuera En el área lumbar La parte de tu cintura Del lado izquierdo La parte de la espalda La espalda alta La espalda toráxica En el lado izquierdo Relaja el hombro derecho Cierra los ojos Inhala Y exhala Sigue conectando Con tu respiración No la sueltes Observa Como El pecho Se levanta Con cada inhalación Y con cada Exhalación Imagina que tienes Un globo En el centro De tu pecho Y cada vez Que tu inhalas El globo Se llena Se expande Y cada vez Que tu exhalas El globo Se hace pequeño Se contrae Y sigue Ese ritmo De inhalación Y exhalación Si sientes algún dolorcito En el área Lumbar Si es tensión Y se va Respirando Y eso que Si es un dolor Que pincha Que duele mucho Les recomiendo Salir de la postura Suave Delicadamente Tampoco Lo hagas Bruscamente Vuelve A tu respiración Inhala Y exhala Y en tu próxima Inhalación Trae el pecho Hacia el frente Observa Cómo se siente Tu lado Izquierda Y tu lado Derecho Y ahora Vamos A hacer El otro lado Dobla Tu rodilla Izquierda Pon los dos huesitos Con los que te sientas En el suelo La espalda Derecha Inhala Y luego Exhala Un pequeño Twist No tiene que ser Algo exagerado Una pequeña Rotación Hasta donde usted Llegue primero Es normal Es adecuada Inhala Exhala Gin yoga Es una práctica Fría Es una práctica Donde los músculos Están fríos Por lo tanto Los músculos No están No están muy flexibles No es como Cuando estamos Haciendo Villazas Verdad que Calentamos Los músculos Y nos sentimos Un poquito Más flexibles Gin yoga Es una práctica Fría Da frío Practicarla También Haga lo mejor Que pueda Siga inhalando Y exhalando Concentra Con tu interior Concéntrate En tus pensamientos En tu respiración En tus emociones Relaja tu cara Cierra los ojos Conecta los dos huesitos De los sitting bones En el suelo Relaja los hombros Lleva la atención Hacia Tu área lumbar Hacia Tu columna Vertebral Y observa Observa Esta rotación En el área lumbar Que pasa Que pasa En mis hombros En mi cuello Y sigue inhalando Y exhalando Sigue inhalando Y exhalando No aguanten Su respiración Y ahora Vuelve a tu respiración Inhala Exhala Y en tu próxima inhalación Vas a traer el pecho Hacia el frente Exhala Relaja tus piernas Y vamos a acostarnos En el suelo Cuando te acuestas En el suelo Las manos por encima De tu cabeza Vas a mover tu mano Izquierda Hacia la izquierda Tu pie izquierdo Hacia la izquierda Y luego tu pie derecha Y luego tu pie derecha Hacia el pie izquierdo Y la mano derecha Hacia la mano derecha Ah, quedamos como una banana ¿Verdad? Todo nuestro lado Todo nuestro lado Se está estirando Todo el lado derecho Se está estirando Si puedes Agárrate tu mano Izquierda Con la derecha Relaja las manos En el piso Eso Relaja los codos Si tienes que abrir los codos Un poquito más Ahí está bien O si los codos van derechos Es como tu desees Puedes poner también El pie derecho Encima del izquierdo Si tienes Espacio En tu cadera Si no, está bien Si sientes que no puedes Porque te estás estirando mucho Está bien Poco a poco Van a sentir Que se estiran Relájate la costura Relájate todo Cierra los ojos Eso Vas a sentir Que se está estirando Tu hip flexor Del lado derecho También Lo que le dicen El T-Band Que es una banda De fascia Que coge De la rodilla A la cadera Importante Esa banda Ahora mismo Estamos trabajando Con ella Y estamos abriendo Toda la columna vertebral Hacia el lado Sigue inhalando Y exhalando Observa tu abdomen Como se levanta Con cada inhalación Y como desciende Con cada exhalación Sigue inhalando Y exhalando Relaja la parte Atrás del cuello Relaja los hombros Relaja cualquier tensión En el cuerpo Y deja que el cuerpo Toda esa parte Del cuerpo Desde la puntita Del dedo meñique Del pie Derecho Hasta la puntita Del dedo meñique De la mano Derecha Vea que todo eso Se estire Se relaje Imagínate Una línea Verdad Imaginaria Llena De un tejido Conectivo Parecido A una tela De araña Que envuelve ¿Verdad? Que envuelve Todo ese Ese lado De tu cuerpo Y en estos momentos Se está Estirando Relajándose Sigue inhalando Y exhalando Y ahora vuelve A tu respiración Inhala Y exhala Y en tu próxima Inhalación Vas a traer Todo tu cuerpo Hacia el centro Observa el centro Inhala Y exhala Y ahora mueve Tu pie derecho Hacia la derecha Tu mano derecha Hacia la derecha Tu pie izquierdo Muévelo Hacia el pie Derecho Y agarra Con tu mano derecha Tu mano izquierda Mira hacia Hacia la axila Derecha O hacia el lado derecho Y ahora ves Estamos abriendo Todo el lado derecho La banda de facha Desde el área De tu cadera Hasta la rodilla Y verdad Y estamos abriendo Toda La columna Vertebral Sigue inhalando Y exhalando Parecemos una banana Y así mismo está nuestra espina dorsal O nuestra columna vertebral Ahora mismo Está como una banana Esta es una práctica Terapéutica Que nos ayuda A mejorar Nuestra intuición También calma El sistema nervioso central Nos ayuda A tener Más balance O mejor balance Entre el lado Derecho Y el lado izquierdo De nuestro cerebro Y también Lleva Más oxígeno A nuestro hígado Y a los riñones Relaja los hombros Relaja el cuello Las caderas Sigue inhalando Y exhalando Sigue relajándote En la postura Y ahora vuelve A tu respiración Inhala Exhala Y en tu próxima Inhalación Vas a comenzar A traer el cuerpo Hacia el centro La espalda Derecha En relación Con tus hombros Tu cabeza Las caderas Y los talones Relaja las manos De la mejor forma Para ti Ya sea por encima De la cabeza O cerca De las caderas Y ahora vuelve Otra vez Y conecta Con tu columna Vertebral Observa Cómo está En el suelo Relaja los hombros En el piso Relaja los glúteos Las caderas Las piernas Y descansa En el piso En el piso En el piso a vuelve a tu cuerpo siente las sensaciones en las piernas sensaciones en la planta de los pies en tu área lumbar inhala, lleva las manos por encima de la cabeza estira todo tu cuerpo estira lo más que puedas y luego vamos a ponernos en posición fetal y ahora al final vamos a sentarnos cuando te sientes conecta los silbos en el suelo levanta la espalda derecha hasta la coronilla de la cabeza y observa tu espalda una vez más observa como se sienten tus músculos tus vértebras tus hombros, tu cuello lleva las manos frente al corazón inhala profundo exhala OM Namaste que esta semillita de la flexibilidad que en ti hoy y siempre Namaste nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!